Yo no sé muy bien en qué punto, o en el punto medio, dónde está la verdad, pero le voy a preguntar a quien sabe muchísimo de este y de otros asuntos, por supuesto, don Roberto Centero, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Eurico y amigos. Oye, Roberto, ¿estos tíos de Davos siguen llegando allí con el gato en las rodillas o ya mandan menos de lo que mandaban? Aclárame si esta gente sigue teniendo tanto poder o no. Bueno, vamos a ver. Mira, primero, para hacer un resumen que la gente entienda muy bien qué es lo que ocurre ahí, me vas a permitir que he colgado un tuit que lleva ya 34.000 visualizaciones donde resumo un poco el tema. Y luego ya entraremos en detalle de todo lo que me has preguntado y más. Lo que digo para centrar el asunto es que la élite criminal del 2030, porque son una élite criminal, en donde está nuestro rey, en donde está, que lleva la chapita de la 2030, donde está el jefe de gobierno, el traidor guerra civilista de Sánchez, y donde está, como no, el presidente del PP de Andalucía, que también luce la chapita del 2030, que manda narices. Bueno, pues esta élite criminal ha volado a Davos, todos ellos, en jet privados, porque allí no admiten otra cosa, allí no se puede ir en comercial, que va a coger una limusina para ir a su hotel de lujo, que luego van en helicóptero a las salas de conferencia, que están protegidas, asombrense ustedes, por 5.000 mercenarios que cuestan un ojo de la cara, y que nos van a decir que tenemos que comer hierba y vivir en tiendas de campaña, porque no teniendo nada seremos felices. Esto es el resumen del asunto. Bien, esta reunión de Davos lleva ya más de 50 años y claramente está de capa caída. La gente que va, hay gente que va porque tiene que ir, por ejemplo, empresarios, porque van allí y se reúnen con otros empresarios de la misma rama, o por el contrario, para venderle una autopista, o para venderle no sé qué, o decirle no sé cuántos. Es decir, que en el caso de los empresarios más o menos está justificado. Y en el caso de los políticos, bueno, lo que va es la última chusma de este año, la última chusma de la chusma. Porque va el señor Scholl, por ejemplo, canciller de Alemania, que está poniendo en riesgo a su país, porque su país lo puede destruir Rusia en 24 horas, pero para todo el país, de arriba a abajo, está naturalmente, como no, el traidor guerra civilista que está arruinando a este país y que lo está llevando a su destrucción. Está la ministra Teresa de Energía, que es lo único que sabe de energía, que es una analfabeta, y lo único que sabe de energía es que empieza por ahí y termina por ahí. Y así sucesivamente. No hay gente de categoría. Porque, claro, también está, por supuesto, como no, la corrupta von der Leyen, a ver qué negociantes puede hacer allí y a ver lo que puede trincar de unos o de otros. Es decir, primero, este es un acontecimiento que está ya de capa caída. A pesar de todo, a pesar de todo, queridos amigos, bueno, hay una serie de puntos, hay una serie de puntos que había apuntado, había puesto por aquí... Mira, ahí te he subido un momento, Roberto, mientras nos encuentras te he subido el tuit al que hacía referencia. Efectivamente, lleva 34.000 visualizaciones hablando de los jets privados. Estos tíos que luego nos dicen que tenemos que ir apiñados en vagones para no sé qué historias de nuestra huella de carbono. Sí, porque no se puede ir en avión. En avión comercial, ¿eh? Porque, bueno, de todas maneras, te digo, ahí en avión comercial, bueno, Davos sí tiene un aeropuerto que admite aviones comerciales, pero ahora está todo lleno de jets privados y los jets comerciales, pues, tendrían que ir a Zurich o algo así. O sea que ahí va, bueno, los camareros, las limpiadoras, etcétera, y, bueno, y los mercenarios. 5.000 mercenarios tienen estos hijos de Satanás que, naturalmente, al final del día los pagamos todos. Bien. Hay, de los seis temas destacados, tres son tecnológicos, pero fíjate que uno de ellos es la inteligencia artificial que está dando de sí mucho menos de lo que se pensaba y, por lo tanto... Yo estoy como loco con el chat ese GTP3, ¿eh? Que lo sepas. El de antiguo, ahora que hablas de inteligencia artificial. Soy muy descreído yo de esas cosas, pero bueno. La ciberseguridad, que eso sí es importante. Luego el metaverso, que ha sido un fracaso total y absoluto. Una risa, sí. De risa. Y luego después, bueno, se ha perdido ya la fe en el exceso de la digitalización. Eso que dice tanto nuestro presidente y que no tiene ni puñetera idea de en qué consiste. Pero mira, esto sí quiero señalarlo, porque, bueno, más o menos están razonablemente bien elegidos, ¿eh? Porque aquí todavía no hablan de la Agenda 2030. Te quedan seis minutos hasta la publi, Roberto. Te lo digo para que te gobiernes. No, no, seis minutos que son tuyos. Anda que no cunde. Bueno, venga, pues... Dale. Diez principales riesgos globales. Que cinco de ellos, los diez, hay más, ¿eh? Pero los diez primeros. Cinco son debidos al cambio climático. Señoras y señores, el cambio climático, que es una constante de la Tierra desde que la Tierra se formó, es debido en un 95% a la radiación solar. Entonces, todos estos hijos de Satanás que nos están robando a los demás, diciendo que no consumamos esto, de que no podemos comer carne de vaca porque si los excrementos de las vacas, no sé qué, bueno, es para colgarlos. Si hicieran un juicio de Nuremberg, iba a faltar cuerda en toda Europa para colgar a estos canallas. Señoras y señores, el cambio climático que existe, que existe, es debido a cambios en la radiación solar. Tan es así que ahora están empezando a luchar precisamente evitando la radiación solar. ¿Por qué? Porque no ha mucho tiempo, en Filipinas, bueno, entró en erupción un volcán relativamente importante y el Instituto Geográfico, Geológico de Estados Unidos, no se llama así, pero bueno, el que se dedica a estas cosas, hizo unas mediciones acojonantes, que debido a todo el gas sulfúrico que emitió el volcán, la temperatura a nivel de tierra disminuyó en dos grados centígrados. Entonces, ahora se están empezando a hacer experimentos en la Baja California, lanzando globos con una gran cantidad de gas comprimido, de CO2, para que eso forme una especie, digamos, de sombrilla, para que impida que la radiación solar, bueno, nos perjudique, tanto si hace frío como si hace calor. Entonces, señoras y señores, esto es un camelo total y absoluto, pero hay dos cosas que quiero señalar. La número uno, la número uno es la crisis, la llaman así, la crisis del coste de la vida. Vamos a ver, señor presidente, bueno, no es un presidente de todos los españoles, señor presidente de socialcomunistas, terroristas y criminales golpistas, señor Sánchez, es usted el único presidente del mundo desarrollado, no solamente de Europa, sino de la OCDE+, donde no ha hecho nada por mejorar el coste de la vida. No ha bajado usted impuestos, los ha subido. Ha subido los impuestos una salvajada y ahora, cuando da 200 euros o 300 euros o baja un punto no sé qué, si alguien se ha molestado en hacer la cuenta, por cada euro que este canalla da, nos roba, nos roba 10. Por ejemplo, ha dado un dinero para 200 euros, para no sé qué, que los dará cuando les convenga. Bueno, ¿saben ustedes usted es que ha sacado una ley de solidaridad intergeneracional, este miserable que tenemos de ministro de la Seguridad Social, que nos cuesta 3.500 millones de euros? ¿Saben cuántos suponen los 200 euros que dan estos canallas a las familias que ganan menos de 21.000 euros? Hay 4 millones de familias que ganan menos de 20.000 euros. Bien, 800 millones, es decir, nos da 800 millones por un lado y nos quita este hijo de Satanás 3.500 solo con esta ley. Correcto. Bien, mire, otra de las cosas que lo ven ustedes muy claro, los impuestos a los plásticos que los grandes supermercados y grandes superficies lo van a trasladar al consumidor. Pero, ¿saben ustedes que los IVAs que han bajado de algunos productos básicos, que no de la carne y no del pescado, pero de algunos productos básicos, suponen una reducción del coste de 600 millones de euros? ¿Eh? Y el impuesto a los plásticos, 650 millones de euros que tenemos que pagar de más. En fin, verdaderamente es una auténtica vergüenza. Luego está el punto número 5, que a ver si se lo lee señor Sánchez, excisión de la cohesión social. Somos el país que más se ha empobrecido de toda la Unión Europea y donde ha habido un mayor empobrecimiento de la población. El año pasado, 9 de cada 10 familias perdieron renta, es decir, se empobrecieron. Y este año ya ni les cuento lo que va a suceder. Pero, en fin, vendrá este miserable aquí y hablará del cambio climático porque, efectivamente, los puntos 4, 2, 3 y 4 hablan del cambio climático, que es un camelo, el mayor camelo... Corre que me tengo que ir a público, Roberto, que me queda un minuto. Venga, pues nada más deciros eso, que es una... que es una... que ha perdido fuelle total y absolutamente, lo de Davos ya no es lo que era, nadie le hace ni puñetero caso y únicamente lo utilizan mangantes y sinvergüenzas para arrimar el asco a su sardina como lo van a utilizar el señor Sánchez en cuanto vuelva a España en su lujoso jet privado. Por cierto, no sé si han ido en jet privados distintos, si ha ido uno para la analfabeta ministra de Energía y otro para él, como hizo la comunista Yolanda Díez con el Rey, que en vez de ir a Brasil en el avión del Rey, que es un 321 y por lo tanto es un avión grande, dijo que ya no, que ya iba en un falcón. Y la hija de Satanás se fue en un falcón en cualquier otro país lo hubieran echado. Roberto Centero, catedrático de Corubia, te envío un abrazo hasta dentro de unos días y cuídate, sabes que se te quiere. Venga, muchas gracias.